¿La confianza se va a recuperar? Pues, la verdad, Juan Carlos Acosta, yo le tengo que agradecer porque se nos ha ayudado mucho. Creo que Alex y yo funcionamos de maneras diferentes, entonces, como que a veces eso hace que... Yo soy como muy sentimental y eres como... ¿Cómo explicarlo? Exclusivo. Sí. O sea, yo soy como que todo en todo momento, como que todo me llega y así. Y él es como... Bueno, dice Juan Carlos que tenemos diferentes formas de solucionar las cosas, o sea...